Estamos muy preocupados realmente por la transparencia electoral de este próximo comicio, por eso es del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, no sólo de la provincia sino de Capital Federal, me acompaña Víctor Santamaría y vamos a ver al senador Caserio, que es además titular del Partido Justicialista de la Provincia de Córdoba, porque estamos preocupados por la transparencia electoral del escrutinio. Nosotros particularmente en la Provincia de Buenos Aires, por una presumible manipulación de datos electorales en las PASOS, en las primarias abiertas y obligatorias y la verdad que esto tiene fundamento en varias cuestiones que venimos observando en los últimos 6 meses que son inéditas, que no pasaron nunca en 36 años de democracia. Y digo esto porque hubo un intento de adelantar las elecciones, hubo un intento de desdoblarlas, intentaron sacar las primarias, después trataron de alguna manera eliminar los telegramas y las actas de escrutinio. Bueno, hicieron distintas cuestiones que realmente, como sacar 3 decretos durante el verano que realmente alteran todo el sistema electoral para la elección de las personas, cómo votaban las personas privadas de libertad, cómo votaban las fuerzas de seguridad, cómo votan los argentinos en el exterior, que cambiaron totalmente la forma de votación. Se alteró también y tuvimos que reclamar por el tema de los nuevos electores, los de 16 años, que casualmente es donde está el mayor caudal electoral nuestro, del frente de todos, pretendieron hacer una serie de cuestiones que nosotros venimos denunciando y frente a todas estas cuestiones que tienen una magnitud sumamente importante para nuestra provincia, es que hicimos una presentación en judicial, estamos también presentándonos en organismos internacionales y hemos hecho una conferencia de prensa y hoy me voy a reunir con el senador Caserio porque, bueno, esto nos preocupa mucho lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. De acá van a agregar ahora 360.000 argentinos en el exterior que van a votar por correspondencia, esto no tiene antecedentes porque la verdad que voten por correspondencia, nadie lo ha pedido, no hay ningún grupo de argentinos o asociación o entidad que haya pedido elegir o votar por correspondencia, los países que lo hacen han tenido severos cuestionamientos y han tenido severos problemas y esto se agrava además con que han cambiado la empresa de conteo, del escrutinio, que tradicionalmente fue Indra, que la verdad que en 30 y pico de años nunca tuvimos problemas, pero al margen de eso le han puesto una empresa severamente cuestionada que es la empresa Smartmatic, que realmente está cuestionada en los 5 continentes en 4, y digo en 4 porque está cuestionada en El Salvador, en América, en Venezuela, en Uganda, en África, en Filipinas, en Bélgica. ¡Gracias!